En imágenes justamente, vemos en imágenes justamente en este momento al presidente de la república, Alan García Pérez, quien está tratando de encender su vela, ¿no? Ha salido un momento porque él estaba adentro, estaba en el umbral, estaba en la puerta justamente de palacio, de gobierno, un poco como señal de solidaridad a este momento que no solamente se vive en nuestro país, se vive en el mundo entero. Él como primer mandatario, la primera figura política del país, está obviamente dando el ejemplo. Y con esto queremos decir que todas las personas en sus casas que nos estén escuchando traten de apagar un rato el televisor. Nosotros lamentablemente tenemos que seguir transmitiendo la noticia, la información, no podemos parar ni apagar la luz acá, pero de corazón estamos uniéndonos también con esta iniciativa mundial, la hora del planeta que se da en todo el mundo. Esas imágenes son maravillosas de todas las instalaciones de palacio de gobierno en ese momento sin luz. Y con esto, como decía Lisette, se ahorra luz en todo el mundo y eso da un beneficio increíble en lo que respecta al problema del cambio climático y los gases de efecto invernadero en el mundo entero que trae y devasta, obviamente, a poblaciones enteras. Un minuto que la alcaldesa de Lima ha exhortado a los ciudadanos a que esto no solamente sea una vez al año, sino que afiance su compromiso y sea más de una vez, sea repetitivo. Me parece excelente, pero hacerlo no solamente en actos simbólicos, sino primero educar a nuestros hijos en el ahorro de combustible. Fíjese usted lo simple que resulta que nosotros importamos unos millones de focos ahorradores y esos focos ahorradores en muchos departamentos fueron sustituyendo a los focos incandescentes. Solamente por ese efecto se ahorraron más de 100 megavatios de energía diaria, lo que significa que eso, si lo multiplicáramos y en todos los hogares hiciéramos el esfuerzo de cambiar, cuando se queme el foco incandescente, poner un foco ahorrador, nosotros contribuiríamos con nuestro granito de arena a que el Perú tenga que utilizar menos gas o menos petróleo, como a veces se utiliza para la energía eléctrica que usamos en los hogares y en las industrias. Me parece muy bien, tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para contribuir todos, en todo momento, evitar los residuos que contaminan, evitar que la basura contamine las calles, porque todo eso hace emanaciones de metano que contribuyen también al calentamiento global. Presidente, Lima es una ciudad que está creciendo considerablemente. ¿Cómo buscar alternativas para tener, por ejemplo, un mejor combustible, mucho más sano? Hay pasos graduales. El combustible de petróleo que contamina mucho es sustituido por el gas, que contamina mucho menos y que brinda más kilometraje por la misma cantidad de combustible. Y ese es un gran avance. Solamente en los últimos seis años, con haber colocado 120.000 vehículos a gas en la ciudad de Lima, hemos ganado muchísimo descendiendo el nivel de contaminación. Hay que ver el lado positivo. Se va a comenzar en el Callao la operación del chatarrío, que es entregar dinero a los que tienen los famosos lanchones o los automóviles que usan enormes motores, para que puedan vender eso como chatarra y adquirir vehículos más pequeños, más ahorradores y menos contaminados.